¿Está usted segura de lo que hace, madame? Muy segura, Peter. Poner al señor Bruno en la gerencia es un suicidio empresarial. Confío en que mi ex marido haya madurado con los años. Bueno, hasta aquí todo va bien. Veamos en la oficina. Esta cláusula mejor la sacas, ¿ah? No, son muchas de las casas. Gracias, mi amor. No, vamos a un ver. Mi nombre es más grande y primero de nuevo, ¿ah? Ya. Gracias. Sí, o más fuerte. Un poquitito más fuerte, ¿verdad? Gracias. Ay, qué rico. No estoy para nadie este, fío, ¿verdad? Y ponga el 6 en rojo debajo del 7 en negro. Ay, qué rico. Así, sí, uy, qué rico. Un as. Ahí está el as que faltaba. ¡Francesca! Hola, pasa, ponte cómoda. ¿Cómo da? El señor Bruno ha hecho ciertos cambios en la oficina. Ya veo. Para tener un ambiente productivo de trabajo hay que estar muy cómodo. Pero tan cómodo. Bueno, Ornella, Susette y Fiorella se encargan de mi imagen. Un gerente siempre tiene que estar muy bien presentada. ¿Y a qué? Mi querida Gabriela me trae estos whiskeys que me mantienen activo toda la tarde. ¿Quieres un traguito? Después lo voy a necesitar. Piénselo bien, madame. Bueno, Bruno, tú sabrás lo que haces. Eres el gerente. El señor de las casas dejó algunas pertenencias. ¿Sabes si va a venir? No lo sé, Claudia. Estaba muy apurado por irse a Boston. Déjenlo que se vaya. Si aquí no nos necesitamos, ¿verdad que sí, chicas? Se va. Salud. Vine apenas pude. ¿Y esta qué hacen acá? Una es la asistente personal de Bruno. La otra es intérprete y traductora para cuando se reúna con las empresas transnacionales. Y esta que está aquí... No es necesario que sigas. Si fuera tú cancelaría mi viaje a Boston. ¿Y dejar que se estragan con la suya? No, Claudia. Todo esto lo hacen para intimidarme. Ellos quieren que me quede, pero no. No, yo me voy a Boston con Isabela. O me dejo de llamar Miguel Ignacio de las Casas. Miguel Ignacio, qué sorpresa. Te hacía preparando maletas. O ya cambiaste de opinión. Siento desilusionarte, suegrita, pero mi viaje a Boston es impostergable. Mi hija está por encima de todo. Es una lástima que no pensaras lo mismo cuando andabas de amores con Liliana. A estas alturas, Francesca. No voy a molestarme en convencerte. Me tranquiliza saber que Isabela sí me cree. Bueno, parece que la empresa va a cambiar de giro. De constructora... Agencia de anfitrionas y modelaje. ¿Señor Picasso? Sí, él está aquí. Sí, se lo diré. Señor de las Casas, don Bruno quiere hablar con usted. ¿Y ustedes? En vez de conversar, hagan algo útil. ¿Qué tal? Otra cosa, ¿verdad? ¡La oficina! ¿Viste el nuevo personal contratado? Chicas, a uno de primera. Mira, qué lástima que no estés aquí para gozar de sus servicios. De ti puede operar cualquier cosa, Bruno. Pero de ti, Francesca. Es cierto que las ideas de Bruno no son de mi completo agrado. Pero le he dado carta libre. Todo sea en beneficio de la empresa. Bueno, qué lástima que no estés aquí con nosotros porque tú también podrías hacer lo que quisieras en la oficina. Claro, en bien de la constructora, por supuesto, ¿no? A ver, ya entiendo. Chicas lindas, cambios en la oficina. Con esto, Miguel Ignacio cae redondito y deja en paz a Isabela. Pues, lamento desilusionarlos. Yo tengo un viaje familiar que hacer. Y no pienso cancelarlo por nada.